Música Pepito el terrestre Música Hasta la mañana A ver como esta la historia, vamos desde arriba Usted la hizo En 1990 la regalé Ok Sí, mucho ¿Usted es escultor o cómo la hizo? Yo hice la de Miguel Hidalgo, la de Petito La de las vacas que están ahí Agua, estructura, pintura ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer esta? En la iglesia ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer esta? Toda se tardó en un año En todas las estratos Porque tienen que tener un acabado Para la vía pública Comentaba que era Esta persona era aún un poco más grande Era un poco más grande todavía Él 10 centímetros más alto Que ahí Su mamá medía menos de metro y medio Su papá medía unos 70 Medía dos ¿Usted lo hizo en vida o ya había fallecido? Cuando yo lo conocí Él tenía 14, 15, 16, 17 años Que pesaba un lado mío Y ya él era un gigante Pero yo lo vi cargando tres costales Y no le pesaban nada Allá en el muelle Lo vi con mucho peso Pasaba tranquilamente Caminando Era buena gente Solo se enojaba Si se veía uno de ellos Se espantaba Se admiraba de él De ahí afuera Pasaba con Así como los demás Que van a ir Tal cual ¡Suscríbete al canal!